... Démelo a gente que es la guy, saludos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Menciona para toda esa gente que está en porra, ahí a ti, bo! Ahorita me lo cuento, me lo cuento, me lo crack Dale, un poquito para toda esa gente que está por ahí Ya tu sabes, ya tu sabes, vamos a meterle Bueno, trabamos 3 nada más aquí hoy No ha estado ni pendiente Bueno, vamos a darle, eso no es nada Dímelo Chuey, ¿Qué es lo que hay papi? Saludos ¿Cómo estamos papi? Vamos a darle Ender Vamos a darle Ender Vieron que este fue el papi, que es la que hay, saludos Hola Dímelo, dímelo, dímelo ¿Vieron a alguien caer o qué? No, no, no cayó nadie Ok Gracias a Cristo, pero esa es la 50 estrellitas Tengo patina acá abajo Voy Una Odín Mítica aquí Una 47 Mítica aquí Ahí tienen para que escogen Gracias a Cristopher el Papi por esas 50 estrellotas Te agradecemos tu papá No sé por qué no sonó la alerta Es que estoy teniendo problemas todavía con las alertas Estaba verificando Lo que pasó fue que hice algo Ahí en las configuraciones Para mover Para mover este Estoy usando Osea las dos computadoras como se supone que era Pero me tuve que conectar todo Tuve que reprogramar todo Y parece que todas las alertas no están saliendo Pero de verdad muchísimas gracias a Cristopher No mentira Si ven este algún perk De las pastillas que usamos para los snipers Se las llevan Si 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 ¿Todos tienen patinetas? Ah Yo tengo patinetas No ¿No? No 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 Ya esta esta todo ready. Espera que ahora han pillado blanco, tengo uno aqui. bueno ya está, nos fuimos vámonos díme lo llevo el papi que lo haga ahí, saludo vamos a puesto avanzado, alguien que coge el chopper, lejame ponerme una plaquita ahí en rápido a la mejorita bien rapidito, a ver si podemos sacarla saludos, Jeryn, ¿cómo estamos? gracias por su buen like, ¿hay gente ahí? sí ¿cuántos? ok, arriba los techos, caemos los techos seguimos gente ¿tienes una abajo? no está, todavía está abajo no, no, esto fue bueno, sigue pegando un toco ha pasado, ¿no? ha pasado uno aquí al frente al frente le metí un tiro también Buena, buena, buena Ay, ya me ericó Lo fuiste tú Ahí Sí, 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 vamos, usamos patinada, vámonos de aquí ¿Vas a ir las de atrás o las de frente? Podemos ir aquí mismo ¿Dónde? Podemos ir aquí, la zona no nos quita tanto No, no Gracias, Ron y Job Saludito, gracias por esa primera vez 99 estrellas tapadas, y se te agradece un montón Ya no sé por qué las alertas de las estrellas no quieren sonar Te lo chequeo ya mismito, gente Chequeo ya mismo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tengo patineta al frente Patineta al frente mío Voy Se bajó la patineta Creo que estás peleando, Campanita No sé, bro Necesitamos una caja de armas, obligado No sé, no sé, no sé Otro lado ¿Una caja de armas? ¿No piensan a caer para acá? ¿Dónde están esta gente? Carro, 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 motora Pendiente, pendiente, no se muevan ¿Dónde? No se muevan Apaga el frente No se muevan, no se muevan Se bajaron Se bajaron Se montó, se montó Muerta Buenísima, buenísima ¿Se murió de una? Sí Campanitas a los chicos ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que en el molino No, vienen, vienen, acá Sacanme ahí, sacanme ahí, sacanme ahí Sacanme ahí ¡Maldito Maba! Air drop is coming ¿Están arriba? ¡Maldito Maba! Combinado ¡Maldito Maba! Corriendo, corriendo, otra Médico, médico Y otra la piedra O sigue otra Tienes patineta gente, tenemos sniper del otro lado izquierda Para 300 Miren ese que se fue, que puede estar por ahí tirado en la hierba Muerto Ya lo dije, que iba a estar tirado en la hierba Miren el sniper No Brincó alguien por este lado Viene sana también Vámonos, vámonos Muerto Nos fuimos Seguieron al frente de nosotros ¿Dentro? ¿Dentro o qué? No Buena, 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 buena La zona, la zona, la zona gente Voy Altura, altura, altura Cojan altura gente Acá también Si ven gente Marquen Hablen Vamos en los últimos En cualquier esquina sale uno Si pochamos, pochamos los tres Están dando buenos tiros allá abajo ¿Qué hacemos? ¿Le bajamos? Acá también Si Si, hay patineta de ese lado Vamos a ver qué hacen Vamos a ver qué hacer primero ¿Tenemos altura aquí también? Si No, yo no pienso dejarle esta altura ¿Viene patineta? De frente a nosotros Polquería Polquería SB del diablo este ¿Viene otro por acá? Están detrás de la montaña Ya lo vi a un artista Ya lo vi a un artista ahorita Allí no lo cogí Ahí está uno Lo veo, lo veo Tiene un tiro más Ya lo veo No se puede No se puede Estuvo No, no se puede No soja Buena Buenisima, buenisima, buenisima gente No se podía hacer mucho con armas del piso Pero pues, nunca podíamos coger el drone ni una mano Pero fue buenisima, buenisima Bien, saluditos para ese corrillo que está borra Dímelo Shakira Yala, Eric Parra, saluditos Héctor Sánchez, David Rodríguez, Juan Ortega Saluditos, saluditos, saluditos Dímelo Shakira, dímelo Ya ustedes saben gente Tuvo buena, tuvo buena No es que es tan fácil hermano Un poquito con la cámara en el teclado Yo tengo esa cámara ya desde el tiempo Luego a veces vengo y la saco así Fue buenisima, fue buenisima Saluditos, bendiciones para toda esa gente Están borra, saluditos, saluditos para todos Ya tu sabes, estamos activos Vamos a darle, bendiciones Vamos a darle, bendiciones Vamos a darle, que la cae, que la cae corrido Bendiciones para toda esa gente Están borra ahí, activos Ya tu, la verdad Bueno, dormí todo el día Hoy sí que me sentía Hoy me sentí que dormí como un rey De verdad, dormí todo, todo, pero todo Todo el día, una cosa brutal, pero brutal Una cosa brutal Ya tú sabes, vamos a darle saluditos para toda esa gente Que están por ahí, super activos, que es la que hay Corre y yo, bendiciones de parte de GEPRO, te ves como siempre Eh, eh, no te salgas Eh, me caigo los tres Déjame Oh, Dios ¿Es de Klan en esta sala? Sí Está así Ahí yo te invité, yo entré, pero Donde estaba era de Klan y eso Ay, Dios mío Está brutal, ya lo dormí todo el día Y de verdad, todavía me siento que tengo sueño Es que te digo, después que me Después que me dio eso del COVID Lo que me he dado es con dormir Y dormir, y dormir, y dormir Y dormir, y dormir, y dormir Brutal, 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 brutal Eh, déjame chequear aquí Porque lo de las alertas Pues si digo, ¡Canta Gallo! Brutal, brutal Eso se está escuchando El Cantagallo se está escuchando Pero las alertas, no sé por qué No quieren escucharse Vamos a ver No sé por qué Brutal, brutal Oye, alguien que se Ven a todo el mundo Reventando ese botón de like Bien rapidito, bien rapidito A reventar ese botón de like A ver si se escucha esto A ver si se escucha los likes eso Dale, bien rapidito Alguien que tira un like Para ver si se escucha Por lo menos las alertas Los likes Estoy bregando aquí Con los sonidos Ya no se le quedaron Los likes a nadie Está bien, no tienen nada Cuando salgan las alertas Que salgan ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? No tienen nada entonces No le hagan nada Hay como decirle a esta gente Si uno le pide un favor Y no lo hacen Pues está bien Entonces pues no dejen nada No lo dejen, no lo dejen No, 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 no No quiero like Si se ve la pantalla Por eso No suena Pero si se ve la pantalla Por eso es lo que estoy haciendo Estoy tratando de que suene Porque se me caiga Pero si no se escucha Pues no puedo hacer nada No, 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 no Gracias Vamos a ver si es verdad Ay mamá Dímelo Juan Betance Gracias por esas 200 estrellotas Primera vez Juan Gracias de verdad Muchísimas gracias mi hermano Gracias por esas 200 Ya lo espero por lo menos Que suene algo A ver si suena El zombi ese por ahí No quiere ni sonar El zombi mano Juan Dímelo papi Gracias papito Gracias por esas 200 estrellotas Pero usted tiene una fiesta Sí de estrellas por ahí Gracias mi hermano Gracias, gracias Juan Betance Por esas 200 estrellotas Primera vez por ahí De verdad Muchísimas gracias Vamos a darle Déjame entrar yo acá En mi cuenta Y darle un like A ver si se escucha Ahora se escuchó No sé ni si se escuchó No sé ni si se escuchó No sé ni si se escuchó Gracias Juan Juan Muchísimas gracias Juan 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 Gracias Gracias mi hermanito Por esas 200 estrellotas Vamos a hablar 200 estrellotas Ahora sí se escuchó Ahora sí se escuchó Ahora sí se escuchó Pero no se escucharon Las estrellas Del brother saliendo Que se supone que saliera Un zombi por ahí No se escuchó Pero Es que Como le dije Fue el revuelo Que estaba haciendo aquí Juan Salió la deletita Pero Pero muchísimas gracias Te agradezco un montón Ya próximamente Yo espero ya para mañana Tener todo arreglado Arreglado Como se supone que sea ¿Cómo es esto De todo arreglado? Básicamente El serón mío Se basa en dos computadoras Y una computadora Envía señal para otra Pero Antes estaba de una forma Y yo acabé de mover todo Como se supone que fuera Antes pues yo recibía Toda la señal que salía De la computadora gaming Todo iba A la computadora streaming Y la computadora streaming Pues me decía a mí Ok Este Vas a aprender el monitor Vas a tener los sonidos Y todo Tenía que pasarse Tenía un delay Hay un pequeño delay En cuestión de sonidos Que Tenía que pasar De una computadora a otra Y después entonces Me llegaba A los S A los cascos Como ustedes quieran llevar Ahora mismo no Ahora mismo todo sale De la computadora gaming Y viene directamente A mí Básicamente Pasaba lo mismo Con el monitor El monitor iba Primero a la streaming Y después Viera a base Ahora no Ahora todo va Directamente de streaming Y la de streaming Está aparte Ahora Lo hice completamente Separado Y tuve que coger Un cable Y tirar un cable De la de streaming Entonces Para la gaming Para entonces Yo poder escuchar Lo que pasa en el directo Y escucharlo también Es decir Las alertas Y todo eso En diferencia A eso Que es lo que tiene que ver Ahora en que no se escuche Todo esto Que tuve que colocar Uno Esto le llaman Unos mixers Son unos dispositivos Que tú puedes coger Y empezar a subirle Y a bajar el volumen Y esto y lo otro Y pones unas entradas aquí Y pones unas salidas acá ¿Qué pasa? Que como la computadora gaming Envía una señal A la computadora streaming Yo no quiero que La computadora streaming Me la envíe otra vez Hacia la computadora gaming Para poder escucharlo Eso es lo que pasa Porque si pasa eso Básicamente Vas a escuchar el juego Dos veces Vas a estar escuchando Todo lo que pasa En la computadora gaming Lo vas a escuchar dos veces Y ustedes van a escucharlo Solamente dos veces Entonces va a haber Un pequeño loop O sea Yo tengo que parar Ese loop En la computadora de streaming Y solamente En vía de streaming Lo que yo quiero Es escuchar Que básicamente Son las alertas Las estrellas Y todas esas cositas Los efectos que yo hago Que si Canta gallo Y sabes Que si lo canta gallo Por ahí Que si lo like Y todo eso Bueno Básicamente A eso es lo que se refiere Ya por lo menos Corregí eso Dímelo papi Dímelo a Raymond Ferreira Canta gallo papi Ya mismo le vamos a dar La segunda jugada De partida A darle un ratito Ya mismo Pues eso es lo que pasa Y pues Gracias gracias Pues ya estamos ahí Activos Este tipo Que me ha dado mierda Eso Pero que pasó Aquí Otra vez No fuimos A los mismos Está bien Tranquilo Ayayay Mira Tu brincas Como un sapo Mira Mira esto Mónica Mira 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 Bueno Tres otra vez Nos fuimos Tres otra vez 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 vamos vamos a caer al chopper todo el mundo en el chopper de una nos vamos al dormitorio centro de esquí completo de uno al chopper sin pensarlo gente gracias ¿me conviertes esa? ¿ah? esa, esa, la volve oh, convertilo, ¿tú dices? si, si ok no hay patinetas aquí, este podemos ir al dormitorio todavía, podemos ir allá eh, tengo 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 un cargador ampliado aquí, violeta no hay patinetas gente, no hay patinetas, tenemos que ir a buscar patinetas este tipo va caer uno para aquí, va caer uno para aquí, o no caer una para aquí cayó, en el techo suba, 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 suba se tiraron, se tiraron aquí Tienen dos a la parte de arriba en el tacho Yo corro Está arriba poniéndose placa Si, si Tiro trampa Arrochar para la mierda Encos del diablo Tenemos que buscar patinetas Si, abajo, vamos a lootear las cartas abajo Hay otros aquí Si, por si acaso hay que estar en Conseguí la tengo Ya tengo Ok ¿Quién falta para ti? ¿El 3? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Sí, sí Ok, vamos entonces Los levantaron, bro Los levantaron el diablo Ya tuviste Yo no le dije que vinieran ellos para acá La cosa fue que ellos vinieron directamente acá donde estábamos nosotros vacilar ¿Qué? 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 Y Ahí están Hay gente aquí en plataformas Tienes snipers, están abriendo caja Muerto uno Muerto Buena, buena, buena El de acá se murió, ok Nos vamos, nos vamos, nos vamos Hemos hecho por aquí Tenemos cajas en muelles Por lo menos para que alguien saque pistola La otra está en el agua ¿Quieres la caja verde también de una vez? Sacar la cinética Yo no tengo cinética Tenga el agua, anyway Vamos primero por la de arma Mira, Chauvel Mira, Chauvel Tírate Le peleamos aquí, olvidad de eso A ver si es la que hay que ver Tírate 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 Ah no, pero esta gente lo que hacen es correr, vete para el gasolingas, tanta cosa de venir a pelear y se van corriendo, no entiendo, quieren pelear, pues yo me tiro y peleo, bendito no se hagan así, vamos a tirarnos a pelear todo el mundo, ¿Qué crees? Dime los lomos, es la que hay, gracias por esas 50 estrellotas papi, primera vez, a Luisito canta gallo papi Quiero un mejorito al frente, vete gente, si las quieren Espérate, aquí hay un carro de cuadros también, cualquier cosita, abra la mejora, yo voy a buscar el carro Cuidado arriba, cuidado arriba, cuidado arriba, cuidado arriba Porquería el carro no subió Vete, vete, vete ahí, el carro no subió nunca Y ya tenía que no vaya a turn directo ¿Eso es el último vuelo? Creo que sí Creo que sí Ya Luis, siguen todavía ahí Te fuiste, te fuiste Te fuiste Buenísima Solo por dañar el show, eso fue lo que hicieron, dañar el show por allá abajo a esa gente Pero fue bueno Vamos a darle, vamos a darle saludito, saludito para esa gente Están por ahí activo Ria tu sabo, que es la que hay Eso fue lo que hicieron, dañar el show por allá abajo Qué duro Bueno, a ver quién está por acá Vamos a ver, vamos a ver Júgalo por aquí Con grasa Me queda muy intensa ahora Dímelo, dímelo Junior CR, saludito Dímelo, 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 dímelo Oye, no sé por qué se escuchó la alerta de las estrellas, Lomo Lomo, ¿qué escuchaste la alerta de las estrellas? Esa es mi pregunta Tengo que ver por qué no sé Vamos a darle, que es la que hay, que es la que hay, saludito, saludito, saludito Para toda esa gente que están por ahí Déjame ver, déjame ver No sé por qué, todavía se siguen escuchando Como que bajita Vale Si se están escuchando, pero se están escuchando bajita No sé por ahí qué ¿Por qué será? Qué buena Bueno, deurgo Vamos a darle saludito gente Recuerden que tenemos los del torneo hoy Soy Jumper Human Los del torneo Vamos a empezar a hacer los del torneito, rapidito Baja confirmada Buenísimo, baja confirmada a ver que pasa vamos a ver esa es la que hay hoy, torneito time kill confirmed, ay dios mio aquí si que van a estar las mentadas las mentadas las mentadas están por ahí activas, enemy contact enemy contact enemy contact enemy contact ay lamentadas baja confirmada mano no 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 la sala esta llena como que la sala esta llena pero me tendré que tirar solito porque no quiera jugar con nadiecillo tu sabes uy te cojo la que dice que es modo streaming, vamos a ver ambos sabemos que esta partida es un trabajo para la Kill-Off Enemies confirmed Enemies inside Target inside Kill confirmed Contact with enemy Target inside Kill confirmed Buenísima Pero lo que pasa con ella es que al ser tan rápida Al ser tan rápida disparando es bien lenta apuntando y no me gusta maldita sea El sangui El sangui Me hicieron un sangui ahí El sangui se tiró de arriba se tiró de arriba se tiró de arriba El perro, el perro, el diablo Se murió, vamos a darle Ay, ay, ay Dímelo, 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 saludito para toda esa gente Están por ahí, saludito David Sánchez Saludito, papá, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludito para todos los que están entrando Por ahí, super activo ¿Ah? ¿Pilpro? Creo que así ya Creo que ahora sí Vamos a darle, vamos a darle, saludito para toda esa gente No Es que no tengo, no tengo cost points para, no tengo 400 cost points ahora mismo para eso Yo lo compro, yo lo compro mañana Hace poco yo lo compro Vamos a darle Sí, porque ahí está, ahí está el emote que yo uso Que es el de la bolita Que es el de la bolita Que es el de la bolita Uy, esto va a estar bueno, miren El confirm en la, en la, en el matadero El confirm en el matadero ¿Tiene que hacer, Toma aguantate Mereka Toma aguantate Toma aguantate Toma aguantate Toma aguantate Ese tiba con diyo ya tra el caguama este que maria que rigura de aquí de aquí papi quieto quieto se cambió el caguama se cambió el caguama el caguama se cambió de pistola 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 tu viste ave maria que rigura vamos a darle canta gallo el caguama primero canta canta gallo papi que es la que hay y te voy a gritar para que me reviente, gracias Diego, vamos a darle saluditos, bendiciones para toda esa gente que están por ahí y el Kawama, el Kawama, ¿tu viste el Kawama? el Kawama se volvió loco oíste, lo reventaron un like para Diego también, no quizás después, fuimos dios lo de Aidy Sánchez, gracias por compartir el directo papi, se les agradece un montón papá, ¿cómo están? ay, ay, ay esto es un placer uuuh, otra vez aquí en el Kawama, vamos a darle saluditos, saluditos a toda esa gente, están por ahí el directivo y 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 petit y o o pero disparando me hacen de rabia esto, felice a o A ver, reventado, reventado, buenísimo. Ay, que rigura. Claro, pero yo le estoy disparando a mi hermano. Yo le estoy disparando, pero es que es el animal este que anda conmigo y no sé qué hace. No los mata tampoco. El que anda conmigo, oíste, no le mete nada, oíste. Ese que estaba conmigo, estaba buenísimo. Un kill 6, el tipo. Ay, mira. Ah, no, ese tipo no estaba jugando. El tipo no estaba jugando. Cualquiera gana, sí. El tipo no estaba jugando. Claro, me daño la racha, ¿verdad? La gente así la deberían botar de todo esto. No tengo... Arreglar la racha, arreglar la racha por lo menos. Ah, no. ¿Quién mandó ese tipo, oíste? ¿Dónde está el otro lado completo? Estoy aquí, estoy allá. Aquí el negro. Nada. Aquí. ¡I've got your back! Ahora sí. Arreglar la racha. Arreglar la racha. ¡Gracias! 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 Y ya tu sabes Dímelo Lía Martínez Ven, saluda, saluda, saluda Están por ahí activos No, fuimos, vamos a darle Buenísima, buenísima Dímelo Raymond, papi ¿Vas a meter o dónde vas a meter? ¿No estás conectado, papi? ¿Dónde estás metido? Dímelo, dímelo, saluditos para toda esa gente que están por ahí Vamos para la prueba Dímelo, dímelo, le vas a meter Raymond ¡Raymond! Vamos allá, papi, vamos ¿Qué? ¿Qué? Dale, dale, entre para la próxima, papi, y jugar BGR the people using a shoddy no, this is what? the people using a shoddy ¡Gracias por ver el video! 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 con la jackie tienen que estar, mira que todavía le pique el cuello ellos vinieron de la nada a caernos o que es eso? le meto modo super spot, dímelo y banca es la que ya válese bien distinta las gráficas saludos, como así? se ven mal? se ven bien? como? como lo ves tú? tu dices que se ven distinta? quiero saber si ese es para bien o es para mal? porque si es para mal hay que buscar cuál es el problema, corrido se ven super bien, más realista, ok vaya vaya tú sabes que yo me puse a ver un vídeo mío de cuando yo empecé jugando con móvil que fue cuando yo empecé a jugar con esto de las gráficas y todo eso yo vi una foto o un vídeo mío de hacer ya lo te digo a principio a principio te estoy hablando y yo dije que diablo es esto y yo me quedo así mirando a ver dónde yo estaba parado porque de verdad que no podía distinguir tan real que se veía en ese tiempo yo no lo pude, yo no lo pude distinguir yo no lo pude distinguir eh, pe si, si, si si yo me puse a verlo en estos días también un vídeo así la música de antes a ver si me recordó bien brutal cuando empecé a jugar multijugador jajaja antes estaba brutal el multijugador no ahora, ahora es que como me dieron tantos mapas de los viejos, pfff porque todos los mapas que estaba metiendo el multijugador son mapas viejos son mapas de los, de las versiones anteriores o sea, de los, de los, de los calos dutti anteriores pero como Newton lo deben de regresar como estaba porque pusieron el de nieve, ¿verdad? si, ahora con esa nieve, esa basura ahí metía jajaja diablo Brian Brian, saludito de parte de Panchito de los 300 papi diablo los 300 activos por ahí si ¿que? si la dejo ahí nos matan con ella ¿que? con lo que me mataron ayer cuando estaba jugando solo vs squad me mataron con un lanzapapa papi el tipo en un solo vs squad le mató 3 los había bajado tanto que ya estaban en molesto me sacaron un lanzapapa dos de ellos con lanzapapa y a la bestia viene alguien para acá el jeep pero duro dale gracias papi el panchito de los 300 papi espérate, bájate bájate, bájate, no te muevas no te muevas el helicóptero espérate, viene alguien, viene aquí por aquí el helicóptero se fue para la granja si por eso mismo fue esta parada pero si acaso venía para acá se quedó allá en la granja hay que abrirle esto vamos a abrirle esto vamos a coger primero las cajitas estas y vas a desaparecer de aquí desaparece desaparece que vengan que tengo el lanzapapa este no viene todavía no se han montado están reventando ahí a la gente oíste vámonos, vamos ahora a ir al para atrás ponemos el motor y le caemos ay, te quedaste ahí tú tienes volado el tabino trata de encajarte rápido en un techo ah, me encajé es miércoles a los que vengan para acá no 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 ay ah a la bestia le bajaste la zapapa para allá arriba jajajaja jajajajaja vete el carajajaja entonces le bajé tres aviones que lo dejaste arrodillados lo que faltaba era ese, jajaja jajajajaja si mano me le tiré a ese y el que era estaba jiva yo me quedo en el techo y los pelos yo escuché que dijeron que algo pero que infeliz con el zapato vamos vamos que es la que hay era papi que es la que hay cuéntamelo ahorita ahorita le voy a meter ya mismo tengo una sala de entrenamiento de bajo 11 si yo voy a jugar y me tengo ya que se va a terminar y me la paso yo yo creo que este va a tocar uy mano pero que desastre cual 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 voy para zona descuidada adiós hay gente aquí me faltó el filtro esta gallo para ganar no me di una cosa así si brother como que me va a faltar eso para ganarlo vamos escucha debe ser viene cruzando el puente ya lo que lo cruce déjalo que lo cruce le tengo algo aguantado por aquí había otro más por ahí hay patinete aquí tengo algo aquí aquí está donde está papi escuché que tiraste un tiro pero no te veo ok ya te vi esta mierda va duro oíste esto esta mierda la mano de dios le dicen la mano de dios esa es la pistola que le dicen la mano de dios la odin está buena ya aunque corta también revienta también me rico si me la voy a llevar pero esa mano es de guard cuando tú no tienes nada llévatela porque mira de verdad te va a sacar esa lk24 déjala tranquila por ahí que eso papito eso es eso es como tirar balas de goma esas balas rebotan cuando le vas a los players déjala ahí tranquila ¿sabes cuál me gusta? la hey mano la hey se suelve si la hey la chopper también y las encuentras del piso y la PKM la PKM a mí me gusta la RPD con el skin ese que no se te ha caído las balas si la coges del piso olvídate de eso si consigues artefactos amarillitos para el sniper lo llevas han sacado un sniper ahora si hay una jaca aquí cualquier cosa ahí te jodé la mango la mango ok me encontré una mango por ahí con una skin yo sé que ahorita dijiste una patineta pero yo sé que está bien lejos la patineta eh pienso que estaba está por diablo no me acuerdo si yo sé yo me acuerdo pero está bien lejos hay un carro y otro ¿un carro aquí gente? un carro que estaba ahí hay una LK24 ¿dónde está la patineta? está para el otro lado ¿verdad? si al otro lado en esta casa aquí en esta casa aquí esa casa me parece que está arriba aquí no ¿me entero? no aquí no está está por aquí hay un helicóptero hay un helicóptero no lo vi en el radar pero sí lo escuché si mira de dónde va si pasó ah mira quién está Frankie a ese es el que le voy a meter vamos a buscar la Jackie a ese le voy a meter con la Jackie oíste ya Frankie está ahí hay que meterle con la Jackie díselo Cristian Contreras mira que hay uno mira hay una de esto ahí hay una de eso ahí una placa violeta hola yo no tengo pero coge esa no no pero yo tengo puesta mira yo tengo puesta yo tengo puesta una puesta también mira lo que yo me estaba acordando de hace tiempito era la francopeta cuando pusieron esa mierda Ana patinen aquí bate bate se encajó esta mierda viene un chopper también para acá oíste para qué para qué para qué queda lluvia todo hay broma tú de arriba están del otro lado bueno no sé yo estoy acá abajo pero no veo nadie espérate mami no aquí están en la mejora les voy a dar la vuelta me dieron chopper ten cuidado con el chopper el puente el puente ¡Suscríbete! 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 Lamentable, saludito es parte de ProTV TV TV Oh, es el nuevo sillón Me volvió para atrás ¡Gracias! Dale, cualquier cosa viene para ahí, coge el loot, te busco ahora. ¡Me llevaron el carro! ¡Fue el mismo! ¡Me llevaron el carro! Hay bastante luz ahí, coge el loot completo ahí, ¿qué es eso? ¡Fuente duro! ¡No se montó nunca! Ahí es casa, allá al frente. Sí. ¿Conseguí esta placa pesada? ¡No! ¡Toma! ¡Había más luto allá abajo! ¡Había más luz allá abajo! ¡No se cancilla lo que está limpio con una kilo legendaria y una Jackie legendaria! ¡Dale vamos! ¿Dónde? ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Ay saludo Kevin! ¡Bendito! ¡Bendito! ¡Viene la escuadra! ¿Viste? ¡Te tiraron! ¡Si! ¡Oh hijo de tu mamá! ¡Os novan bien! ¡Toma! 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 ¡Viso en la escuadra! ¡Vacia! ay Frankie saludame en la sala saludame en la sala que te voy a saludar ok que paso papi yo sabía a la vez que se me pegó con la escopeta es el diablo yo sabía que era el David yo pensé tío dale papi saludo nos vemos por ahí ay mamá vamos a darle saludito saludito oye Jerry no quiere jugar déjame fuimos va a jugarlo en un servidor va a jugar una partidita más dímelo y el DJ Fast el DJ Fast papi es el DJ Fast sigue con su trabajo de locutor allá en Honduras pero si yo no sé no he visto más directo y eso los que quieran conseguir el DJ Fast también por ahí pueden chequearse o pueden escucharlo pueden verlo también hay una aplicación que se llama Grupo Inbosa y ahí puedes escuchar la mejor música de ya tú sabes donde está DJ Fast que es la mejor música que está por ahí tirando allá en Honduras la tiene DJ Fast lo pueden conseguir en Grupo Inbosa y ahí vas a la estación de él con el lobito amarillo y ahí está a ver más pero seguro ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡A la bestia! ¿De dónde diga lo medió este equipo? ¡No! ¡Suscríbete! 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 El tipo sabía ya que yo iba a salir otra vez a tirarle. ¡Qué duro! El tipo sabía que yo iba a salir otra vez porque... Tú me vas a seguir tirando. Tú ves ahí, me va a salir otra vez, me va a salir otra vez. Ya el tipo sabía que yo iba a... El tipo siguió disparando. Nunca dejó de disparar, ¿oíte? Por eso fue que yo entré, cogí cover, yo... Olvídate, cambio la pistola y salgo para atrás y disparo. El tipo nunca dejó de disparar, se quedó disparando todo el tiempo para ahí. Ya él sabía, ya él estaba... Ya él tenía eso predeterminado, que yo iba a salir otra vez por ahí. Buenísimo. Buenísimo. Eh... Desbloqueé algo por aquí. Ok, no, eso no es. Este es de los eventos, los eventos, los eventos. ¿Cuál es la próxima que hay que hacer? Vamos a verlo por aquí. Si hay algo en los eventos... Que es lo de la tortuga, gente. Temporada, ok. Deja ver si era... Ok, ya tengo este. Entonces, ahora te voy a hacer este que está aquí. Zona de botín de nivel alto de partida de BR. Mata cinco enemigos en zona de botín nivel alto en partida de BR. Ok. Ahora me falta esto. Cinco personitas. A las veinte. Después de eso sacamos este. Este y al último tenemos este pesca. Así que vamos a darle. Vamos para la otra. Eh... Me queda, me queda abre, me queda abre. 5, 5, 5 gente allá arriba. El zona de botín. El zona de botín es alto. Básicamente es caer en... No estábamos ahora. Mercado. El zona de botín es la zona amarilla, gente. DJ Lee Jiménez, mi amor. ¿Cómo está? Gracias por ese buen like caso. Saludito. Dímelo Pablo José Aguilera. Dímelo Pablo José Aguilera. El baño es el de los dos. El tiempo para la misión. Estén listos. Seguimos. Vamos. El zona de botín. Tengo puerto. Y zona de cuidado. Vamos para puerto. Estamos entregados. Vamos. Desc substituiamos. Tengo puroannería. Aquí hemos eclodado dos nuevos. Nosotros nos fijamos aquí. Yivelino, vamos a plantear a la mano. Digo a Pablo José, ¿qué es lo que hay papi? Gracias, gracias a esa gente que están dejando su buen like casos. Oscar Rosario, saludos. Del Gabriel, saludos también. ¿Cómo estamos? Gracias, gracias a toda esa gente que están por ahí reventando ese botón de like, mi gente, saludos para todos. Ah, se lo agradezco un montón. El DR latino. ¿Cómo así papi? ¿Cómo así? Bueno, vamos unos de aquí entonces. No quieren aparecer. Gracias. 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 Airdrop incoming. Airdrop. 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 Gentes. Airdrop. Grata. Gente. Están escondidos. Oíste. La HS. La HS. La HS. está más rota todavía. La única. es que la KMR aparece en el piso. La HS. no. Esa es la única diferencia de las dos escopetas, necesito una placa, un artefacto para el Sniper, ahí está, ya hay uno ahí, los artefactos amarillos para el Sniper, me falta. Ya lo que estoy buscando no me encuentro, man. Lo que estoy buscando no lo encuentro, es el precisión de Sniper, hay de todo menos ese, ahí está, ese. Me subo una varita de show, pero no hay varita. Pequeñita, así mismo es, esta pistola está bien chiquita, no sé por qué. La maqui, parece una pistola de juguete. Mira, mira, se me salió el ratón ahí cuando trataba de girar. Bueno, de aquí va a haber, vamos a caer esta gente a verlo, están caerlo, reventarlos. Se están matando entre ellos allá abajo. Y me está saliendo el mal, ¿por qué diablo? Sincronizaciónización Andrea Oroz mira pero pégale mi volto llegará en 1 minuto pero tiro unos cantazos buenos ah se quedo la mierda de agua pegue en los malditos pascos vamos a probar unos de tres sonidos ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay mamá! ¡No te dejes matar! Lo va a hacer, no, no, voy a tratar de no dejarme matar. Ah, 1v1 Ah, pero me quedo en posito en PSN GG Ah, GG Yo soy el ninja bien cagadito, si podemos con los dos ganchos no lo nunca sabe No, no, no Eh, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, detrás de ti Ey, ey, estoy aquí No, por favor dale que voy a ti, dímelo calda Dale, 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 ahí estamos June Bang Saludito Pero el tipo nunca se movió Lo dije que estaba aquí y nunca hizo nada por hacer nada. Vamos a darle saluditos, saluditos, ¿qué es la que hay? Dímelo a Angelis Carrión, Hanquero Chile y Jesús Canimil Peña. Saluditos, toda esa gente están por ahí reventando ese botón de like. Canta, calla. Vamos a darle. Viste, mateo uno. Ya me apareció uno ahí. Vamos ahora, ven rapidito. Vamos, vamos, que tenemos salita ahora. Tenemos salita, tenemos salita. Vamos, hombre, que se ve. Ya, lo vivo. Lo que entro en la salita. Lo que entro en la salita. Lo que entro en la salita. Cuidado, 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 cuidado. Listo, aquí. 379. 21, 26. 804. Contraseña. 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 1. 1. Nuestra contraseña. 1. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Estamos activos. Vamos a darle. Ahí, ahí, ahí. ahora si papi vamos a meterle que estoy con sed estoy con sed aquí estoy con sed no con sed de tomar agua simplemente con sed que está ahí arriba que buen juguetazo papi esa más que está era potente vengo ahora bien rapidito voy a ir al baño pero mierda lo dejo ahí eso es un bolsillo 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 vamos a ver que tan buenas son disparando la 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 me mataron ¿dónde estás? que no te veo crack te quedaste por ahí atrás ah what the fuck me apareció en el cielo son dos contra uno what the fuck what the fuck what the fuck line chaga chaga fire a45 Bien, vamos a darle saluditos Vamos a darle saluditos para toda esa gente No entendí el video ¿Cómo que no lo entendiste? ¿Cómo así que no lo entendiste? Dice que no entendí el video Gracias a toda esa gente Están por ahí reventando ese botón azul Poner pulgadas hacia arriba Gracias a Carla Ramírez también por compartir el directo Se te agradece un montón, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias para todos De los que están entrando por ahí Y parte de Ejez Pro Vamos a meterlo Ahora sí, concentración full corillo Dímelo Zed Oye, dice ¿Dónde está? Pero Zed estaba aquí ¿Qué fue? Ah, no, está ahí Yo dije, mira Zed no dejó Dijo Tengo que jugar con G Pro Me voy No, con G Pro no Se le cierra el juego cada vez En lo más interesante Se le cierra el juego Así que con él no voy a jugar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dímelo, dímelo Tú sabes No, no, no No, no 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 ¿Qué quiere aquí? Llamas a un poco de Perú Mira, que vamos a hacer, nos tiramos lo mismo, cogemos el helicóptero y nos vamos a centro de esquiva allá arriba Si, si, si Ok Se acercó poco a poco y yo quería que me baile No está ahí Si, vamos al helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero, helicóptero Helicóptero, no se suelten Estamos ahí, ya estamos aquí, ya estamos aquí Ahorita hicieron, ahorita hicimos esto mismo Caímos en centro de esquiva, nos cayeron Y se reventaron ellos mismos, oíste Vino uno en un jackal, otro en otro helicóptero Los dos vinieron para acá Y ya tú sabes lo que le pasó Le metí a uno con una jackal Con la mejor escopeta que tiene en juego Hey Si Si encuentro una otra, tal vez me la llevo, oíste Una bella y quince Quieren avanzar a dormitorio, Luciano? Vamos, vamos Dale, vamos Dale, vamos Aquí está mi jackal Aquí está mi jackal Si alguien quiere una AK La voy a dejarla aquí Una mítica Esa La mítica, creo que dijo Mítica, mítica Y aquí tengo una jardín mítica también Están en los techos Están en los techos, los techos Donde está el helicóptero Y al frente de donde está el helicóptero Otro No encuentro patín para ustedes, ok? La verdad es que encuentro uno, se los voy a hacer Si Si consiguen el slider, me dejan saber Adiós carajo, RUNRUN está en esta sala también Si, si, ahí está él Está en una escuadra muy top Ok ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? RUNRUN La otra escuadra ¿Y quién entró con usted, con él? No, no lo vi a jugar Ok, ok Yo iba a entrar con él pero Ya estaba el gordo allí Ah, ok, ok Y ese... Y ese milagro que... Que... Que no cayeron y se llevaron al helicóptero Habrán caído un plato ¿Cómo crees? No lo vi a mi Tengo que descargar la rampa, weyó No hay nada Se va la intoxical entre nosotros bueno papi no han encontrado patineta todavía este juego no la tienen contra nosotros de vera porque eso era para haber conseguido patineta hace rato vamos hay helicósteros hay dos helicósteros voy a coger el otro helicósteros también de una vez se lo llevan traídalo 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 va a caer otro otro por acá cerca de nosotros planta nuclear y va un helicósteros también para allá ahora salió otro helicósteros de calor también ese tro se va a poner pesado cambiado para el otro diablo qué clase mía diablo qué clase mía vamos a ir a puerto vamos a ir a puerto alguien no cogió pistola o qué pasó desaparecieron el de aquí de puerto se fueron en el carro ¿dónde? Me están disparando, me están disparando, me están disparando 40, 34 28 Tengo gente al mercado, me tiré Me van a reventar el chopper Me salí de aquí, me salí de aquí Hay gente adentro del mercado, oíte Arriba del mercado Tienen trapas por todo esto, esta gente Al frente de nosotros No mames Qué duro Bueno, bueno, bueno No, 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 no No, güey. L, 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 S, R, B. Cuatro escuadras ahí. Corazón no podía hacerlo nada, se me trajo el celular. Chay, estaba todo atrapado. Estaba todo atrapado. Traté de moverme entre medio del rack ese y caerle, contí eso. No había break. O sea, si me voy a un lado, se aguantó completo. Mucho, güey. Este, andan a cagar perros, porque se evito que yo quiso daré vía la placa de los bolsitos. Ah, cualquier cosa bajamos allá, ¿no? No, 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 perra, eso es arreglarse. No se caigan en un dron perro en el stand. Porque usted en este caso se está matando. Yo, es putin, yo, caigan, caigan en el stand, agarren el dron. Y yo le vi a la placa, empecé a por la carretera y se me mueve. Ah, bien. Tienes aquí en el izquierdo, la vasita. No, no está aquí. Están peleando mi grupo de SNK y NL. No se tiene nada de botar un aguillo. Exactamente, tienes aquí en la espalda, la vasita. Cuidado ahí. Mira, también está en los... este... ¿A dónde, güey? Creo que ya puede ser... No sé, pero había alguien ahí subiendo cuando tú ibas bajando por allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Caemos ahí o qué? Sí, yo creo que hay que caer ahí, ¿eh? Dale, fuímosnos. Es que ellos están en la otra parte batallando, ¿no? No, 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 no. Sí, ahí está, güey. No, 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 no. No, 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 no se dan nada aquí. Yo me voy con... Hay mucha gente, mano. Te lo dije, te lo dije. Me lo dije. Ahí mismo, me lo dije. ¡Gracias! Te lo dije, hermano Está bien para mí, pero es que si uno no cae ahí, ¿dónde uno va a caer? Explícame, ahí está todo el luz Está ahí, hermano, es una cosa sin lógica, hermano, sin dos de cuerpo yendo, hermano Revivido, hermano, como un infierno, hermano Y aquí a donde le damos, voy a intentar agarrar el drop ese de aquí Marca, ¿dónde quieres que caiga? No, 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 creo que hay mucha gente ¿Dónde hay que ir entonces? Habla El otro, el otro, el otro Ah, bueno, pues si no sabes entonces, pues nos diga entonces, ¿dónde hay que ir? Dime dónde hay que ir entonces, caemos todos en un sitio y ya, que nos revienten Cayeron dos aquí conmigo Mano No, estoy aquí para la gente, yo Oye, G-Bro, ¿dónde me vas a caer aquí, G-Bro? Dale, dale, juega, juega, tumbame Mándame para el lobby No sé que está viniendo gente de este lado ¡Gracias! no chido tiene nada mano, vamos 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 carnet moto, carnet moto, carnet moto no mano únete únete ora vente vente unhealthy aquí, aquí... toma, toma La máquina de guerra papi Aquí no se puede usar la máquina de guerra mi hermano La máquina de guerra no se puede usar la que La máquina de guerra no se puede usar la que Lo que podemos decir es acarruñarme Aquí nada más tengo armas de estereo hermano Ahora tienes armas de cerca nada más Tienes miedo a morir para que no nazca papito Porque si no imagínate Lo dejé en blanco nada más Sube, 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 sube Puedes subir, ¿no? Ah, sube Ah, sube No, esto es roguidísimo Bueno, bueno muchacho No, esto es roguidísimo No, esto es roguidísimo Y se marchó Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a darle, vamos a darle saludito Bendiciones para toda esa gente Están por ahí Canta Gallo ¡Cantagallo! ¡Cantagallo! Buenísima Dímelo, dímelo corillo que es la que hay Vamos a esperar a la hora que va a tener la próxima salida Ya rapidito Vamos a escuchar La máquina de guerra Con la máquina de guerra que es Se fuera, mami Se fuera con la máquina de guerra, papi Vamos a darle, que es la que hay Dímelo, yo vale y vale el suelo, papi Gracias por asegurarle el caso Abusador Que es lo que me ha dejado Cuatro minutos Cuatro minutos Se va Vean 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 Vos Vean 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a darle, vamos a darle saludito para todos los que están entrando por ahí. ¿Qué pasa? Vamos a darle, vamos a darle saludito, saludito, saludito. Es la que hay con vida. Vamos a darle, vamos a darle saludito. Vamos a darle, vamos a darle, que es la que hay corrija. Bueno, esta gente invita, no puede invitarle para mí. Esos son de clanes. Tienes que dile al grupo tuyo que venga para acá, ¿qué tú crees? Y ahí pues le meten, tienen que inscribirse todas las semanas. Nosotros estamos por aquí jugando privada. Toda la semana, toda la semana. Esto es full clanes, vamos. Ya nosotros, ya los que, los spots que están vacíos nadie los puede coger. Porque básicamente ya esa gente pues ya tienen, tienen los spots guardados para cada una de las personas. Tienen que toda la semana, eso me parece, eso son los domingos. Los domingos tienen que inscribirse, inscribir el clan a ese cuadro. Y una vez que ya lo tienen en ese cuadro, pues ya tienen toda la semana, tienen ese cuadro. Y tienen que ser responsables y entrar los cuadros que vayan a entrar, tienen que entrar la semana completa a ese cuadro. Si no entran, pues ya tú sabes. Los sacan, a la vez que no entran uno, un día, le quitan el resto de la semana y entonces pues meten a cualquier otro. Si me ven que me quedo quieto un rato, ya no cuenten conmigo por el resto de la partida. Dale, dale. Oye, ¿alguien quiere el líder? ¿Para qué brincar? Toma, ¿cuál o tú? Brinca ahí, donde tú quieras. ¿Para qué, papi? Explícame. ¿Cuál es el reto? No, no, no. No, 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 no. y y y y y y y y ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, yo! ¡Ah, el quien está para aquí! Yo te lo iba a jugar Frank, dale para acá, no estás metido, está todo el mundo jugando ya por allá, hermano, ¿sabes qué?, yo voy para acá, voy a meterle los eventos muy rapidito, porque si no después tengo que estar fastidiándome, aprovechar que están abiertos, aprovechar que los retos están abiertos, no tengo calor, nada, oye, pero ¿qué pasó?, dale, entra, ahora sí, ahora sí, fuímonos, vamos a darle, dímelo Giovanni, gracias a toda esa gente, están por activo, fuímonos, ay, qué divertido, y esto, oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Este tipo ahí arriba ha trepado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Target ha gre50! ¡Vamos, vale! ¿Verdad que hay corrido? ¡Saludito, saludito para toda esa gente! ¡Porra y activo! ¡Canta Gallo! ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Puérmelo! ¡Puérmelo! ¡Dímelo Álvaro García! Gracias por ser buen like a su papá. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a darle! Oye, tengo que... Tengo que mejorar a Lelito. Tengo que mejorar a Lelito. No. Tengo que mejorar a Lelito. ¡Dime! me quedé pegado con el maldito drone, un drone ese tirado en el piso me quedé pegado con el enemigo 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 que apunto y dejo apuntar, ahí es donde vienen y me revientan míralo vamos a darle, vamos a darle saludito, bendiciones para toda esa agente está muy activo, que es la calle con ellos en contacto gente denme un break, va a ser una carga de componer bien rapidito aquí en el teléfono ¿verdad? para comprar el lito este bien rapidito mira, me voto me voto el mismo juego chévere, gracias déjame bien rapidito hacer una carga aquí saluditos para todos, dímelo Illaoi Jimenez, buenas, buenas dímelo mami, ¿cómo estamos? saluditos GG, que es la que hay, saluditos, saluditos espero que te encuentres súper bien ya tú sabes, dime un break estoy cargando aquí el juego en el foro por favor, ¿no? así que es un break vamos a hacer una carga bien rapidito de componer aquí para comprarle el 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 hit ni modo dejo los otros componer por ahí después para cuando salga una ruleta bien chévere tenerlos por ahí bien así vamos a darle tanta calle saluditos para todos ustedes Dímelo Nofka saluditos, saluditos, saluditos saluditos para John Kalef que está por ahí ¿cómo estamos? mi hermano, ¿cómo estamos? ok 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 dicen que me quedé corto por ochenta centis por ochenta, por ochenta copo no me reconoce ahora inteligen scan is not working ahora si ahora si ahora si lo cojo ahora si ahora si ahora si voy a abrir el baúl también de una vez ya que estoy aquí voy a abrir el baúl aprovecha que estoy aquí saludito para toda esa gente que están por ahí no sé qué es eso del baúl pero vamos a ver pues básicamente el baúl te da los corpones para atrás cuando tienes eso es lo que hace el baúl 11 10 10 10 ok ya 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 que esto es enviciado compren 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 a ver si me mandan a mi árbitro más compren a todo el mundo a comprar saludito bendiciones para todos los que están ok vamos a ver que fue lo que hicimos ahora ok mira esto aquí tiene un update cuál es el update que tiene dice mira acá los duty móvil directx mode aquí ok dice ok vamos a cerrar esto un momentito porque dice que tiene un tenía yo sé que el directx tenía un error a los que saben yo estaba por opengl por eso mismo porque el directx tenía un error vamos a darle el update aquí bien rapidito optimizar gaming imagen quality en el otro el otro móvil que está por ahí y el otro que nadie le gusta ahí está vamos a cerrarlo así que ya ustedes saben gente ya saben le dieron un update ya a los que estaban jugando por allá ya saben lo que es vamos ahora a abrirle el call of duty y vamos a ver soy fan destacado dime no maria chiquito pero seguro si cada vez que vienes por ahí comparte deja tu like ahí en menos de un minuto describe pues eso se merece ser fan destacado y que conte que yo no doy el fan destacado solo da facebook lo quita facebook si te lo quitan pues yo sabes por eso porque te ayudaste sin venir por ahí sin saludar a tu jefe cuando viene por ahí ya tú sabes vamos a darle vamos a darle saluditos bendiciones bendiciones para toda esa gente también estaba por ahí ahora sí vamos a ver qué fue lo que he encontrado ok después voy a verificar eso básicamente eso está en los settings están en los settings después vamos a verificar qué fue lo que pasó qué fue lo que arreglaron pero no lo voy a hacer en directo porque ya tú sabes ok ya abrimos el baúl eso fue una de las cositas que fui a hacer en mi teléfono abrimos el baúl eh dame un brequecito un brequecito bien rápido esto quiero hacerlo después esto es el baúl ya abrimos el baúl pues tenemos que ganar eh gastar eh para ganar 570 con points dímelo crack dímelo 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 que dicen mi diego como estas dímelo aaaaaw jajajaja escribe una llarin pues escribe una llarin que se venga pero él no tiene sal ahora no ya ya murieron ya yo también muria ya en salud ay mi madre a ver ya va el pocito este jiji no hombre voy a abrir unas cajitas aquí vamos, aquí está ya 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 llego ya llego ya llego jiji chico vámonos ¿farto yo? ya está ya está Llerín ya está Llerín ahí jiji ahora se pone bueno entonces te vamos a darles saluditos bendiciones para toda esa gente que están por ahí au tengo que ir a buscar el café mano porque con el café me sale mejor si se viene en la pública de grito ¿como es? ah se viene en la pública de grito dicen uuuh diablo esos si nos conocen vamos a ponerlo en todo obligado jajajajaj jajajaj dimelo Llerín Llerín está por ahí activo no sé dónde está metido pero está por ahí déjame alejarme un poquito el nico por eso es que anda emocionado acabamos de ganar una sala ¡Ahhh! 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 Oye, Jeri, ¿qué estás gritando y todo, viste? No, Jeri, ya vine activo, Jeri, ya sabes qué es lo que es. Ya está gritando. ¡Ahhh! Mira, por ahí está María, la de los 27 hijos, ¿qué tú quieres? ¡Ahhh! Me tiene abandonada María. ¡Ahhh! Viste María. Dijo, ya soy fan destacado y se fue. Ya como es fan destacado, no? ¡Ahhh! Yo te le quería poner el 27 hijos. Mira la bestia. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bienvenido al vuelo de los gritones! ¡Así que aprovechen todos! ¡A gritar todo el mundo! ¡Ahhh! 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 ¡Ya tú sabes Zumba! ¡Dímelo pinche viejo! ¡¿Cómo estamos?! ¡El grito, el grito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Me dijeron pinche viejo! ¡Ya viene hermano! ¡Ahhh! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay papi, no te vayas, no te vayas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora es que vienen! ¡Ahora es que vienen las salas de brito! ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Víctor! ¡Ahhh! ¡Noooo! ¡Tienes que gritarle! ¡Te lo estoy diciendo que grites! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Y! ¡¡ الأраatata! ¡Ja, ja, 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 ja siis! ¡Si, es casada,簽 amigos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, Amamamamamamamamamamam! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Au! ¡Pinque gaño gritón! ¡Uy, qué mal! ¡Qué mal, Derín, que te está tocando! ¡Au! ¡Au! ¡No co, esa mierda! ¡No me deje! Uy, mira tu papá Tu papá Ay, tu papá A volar, a volar Mira como voló No, pero Lo está muerto ya Dale, 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 dale Corre, perra, corre, perra, corre ¿Qué pasó, bolor? Ah, ese se te va a poner la antena otra vez Van a revivir a tu papá Lo revivieron con tu papá entonces Se tiró, se tiró, se tiró el saltarín Ey, déjate brincando tanto Míralo, 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 míralo Dios mío, buenísima Cuál, 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 que se pone difícil, que se pone difícil, cuidado, brinca, brinca Vámonos Ay, mamá Dímelo, Francisco ¿Qué es lo que hay, papi? Voy a calentar el café Mira, mira, porque esto es como... ¡Aaah! Y esa es la habilidad que los armados Han quedado a cero Un rotinario No, no, no Un rotinario ¿Por qué no te mueres, Creek times quote? Hoy intento mira demasiado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿A qué? Ya lo sé. Está ligueando bien duro. Aquí están. ¡Aaaah! Se fue, se fue, se fue No Viene, viene el invisible, viene el invisible La plaquita, la plaquita Míralo allá abajo No, ese se murió Hay otro más arriba Arriba, 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 ahí hay gente, Jering, pila, pila Está detrás de la piedra Detrás de la piedra, detrás de la piedra, detrás de la piedra ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Ah! 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 jajaja papi pa madre no papi pero que es esto saludos para los gamers saluditos de mamacias garcia jajaja la parte de los guerritos ya tu sabes donde estas veni veni ya no hablan ya no hablan? no quieren hablar no hola 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 a todos por ahi viene el pano el harakiri viene el otro viene el otro ay se murio grita le mira si vino por si vino por chapa el otro el otro el otro cogio las chapitas que estaban y se fue silencio tuvo que haber sido el invisible cuando los otros de arriba nos fueron a arrozar media entonces a bañarse a bañarse ja 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 la bestia por arriba no 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 ven aca ven aca para que sienta el poder sangano el paro ya vas a ir al lado de ustedes vamos a ver no no dios mio al frente al frente oh está al frente en la 4 y o tiene otro al frente o no 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 dogs claro yo meno Dímelo Si aguante ahí Ella se vuelve el tóxico y yo me vuelvo ¡Gritón! ¡Ave María! ¡Gigi! ¡Canta Gallo! Vamos a darle, vamos a darle saluditos Que no tiene parte de esa gente que está por ahí ¡A la bestia! La partida gritona Dale, dale Listo Listo, listo ¡Como! Espera, este es uno de esos Sacaron de ahí Lo bajaron de esa moto ¡Hala! Sí, te metió en el copo Las dos veces ya no dijo nada Se quedó callado Yo sé muy mal duro ahí Con la Jackie Esa es la mejor Y ve la motora esa Aguárdate ahí ¡Rápido! ¡Pum! 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 Los del carro se pararon Como que míralos aquí Este se bajó solito Pero también era Jackie encima Tiene 25 25 cartuchos Eso es para sacarle las tribas Tiene 25 cartuchos Y ahora Tiene 25 cartuchos Ya, esta partida Está su copia encargado Oye ¿Por qué? Sí Sí Ah, pero María Con el cafecito Bien rico Vamos a meterle Ahora sí que sí ¡Woo! ¡Goo! ¡Woo! 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 ¡Goo! ¡Woo! ¡Woo! A la bestia ¿O esta personita que Que Estoy jugando con el la salida gritona está casi por empezar vamos a reventar a todos los que se paren en frente de nosotros ya tú sabes vamos a darle vamos a darle vamos ahí se fueron ya bueno a la bestia la plataforma está cerca y chicos gritones vamos a darle aquí vienen aquí vienen me coñé la pistola no cuidado con el chopper no se le peguen el chopper uy vamos al oeste el primero el primero el primero última municiones no se fue ahí es ahí es vamos a darle vamos a darle papi vamos a darle eso perro mostrarte conmigo vente ahí es ahí es y eran un regulo de música no puedo dejar de hablar porque si no la música sube y ya tú sabes ahora sí este es para tuyo está para tuyo ahí lleno el para tuya es el bolsito y Aguanto el tiro y otra cosa Aguanto todo Aguanto todo No me marcan el tiro No me marcan los tiros a mí también A la bestia A la bestia Vete, vete, vete Grita Mira el tiro Vete, 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 papi, vete, vete, vete todo eso Está laggeado, está laggeado, está laggeado, hielo Hielo está super laggeado ahí, tiene dos bolsitos al lado tuyo Muévete, muévete por lo menos, muévete, muévete Maldito vecino Eso es el tío tuyo que está viendo los videos, eso El tío tuyo que está viendo los videos para que te suba el pin Tengo la ya, loco ¿La tienes, la tienes? Aguántala, aguántala ahí, aguántala ahí, espera que yo caiga Un escopeta ahí, a ver déjame ver, aquí Vamos a ver, vamos a ver Ah, Dios mío, GG para los gritones Vamos a darle, mi gente Yo jugaba con él, este tipo ¿A quién? El ADN ese, Gran Llorón Ah, ok El Gran Llorón Los Llorones Vieron un carro por ahí a las millas, el peo, para acá Ah, no, si son ustedes Y odiarlos, van a espielarlo Van a espielar el pobre carro, vean acá Ay, ay, ay Ay, qué rico con dorado Ah, no, el dorado es Dale, dale Yo tengo dos, yo tengo dos, toma Ahí hay otro slider, este va, Jerín Jerín, el slider es dorado Ya está Oye, pero No me lo mates, no seas así Están dos pegados Vámonos ahora Esa actualización es más bien Arruina del juego Este, acabó de bajar un Acabó de bajar un update Para el Galus, oíste Yo se lo di Antes de empezar la partida Se lo di Dímelo Dímelo, Rajedip, papi ¿Qué le cae? Mira, papi chulo Papi chulo Sí Ya, las cajas están Están para abajo, oíste ¿Qué hacemos por caja o qué? Mira, dónde están las cajas Vamos por las cajas Vamos por las cajas Yo tengo que sacar la La poderosa Tengo que sacar la cosa esa Para asegurarla Exacto Bienvenido, güey Bienvenido Ay, 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 ay Vámonos, vámonos, vámonos Vamos por la caja, vamos por la caja Ahí viene un trozo Móntese, móntese Móntate, móntate Móntate, móntate, móntate Móntate, móntate ¿Dónde diablo se metió? ¿Se salió? No, 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 no Tiene que estar por aquí Para aquí, detrás, aquí, detrás Se metió aquí adentro Está arriba, está arriba Cojan, cojan el carro, cojan el carro Que no se lo lleve Cojan el carro, que no se lo lleve Está arriba, está arriba, está Lo que uno llega allá Se tira el tipo este No, mira, mira Se desapareció, oíste Se está poniendo placa ¿Dónde está? Se está poniendo esa placa No se marcan los benditos tiros, mano ¿Qué es lo que uno? Ya, lo veía Cómo pegan esta gente Te dije Tenemos que buscar Tenemos que buscar Pistolas Para asegurar la partida Todavía están allí Si a la madrina La granada contó Se murieron dos Toma, aguántate Aguántate Saludos de parte de una seguidora de G-Bro Por ese G-Cantagallo Muchas gracias Muchas gracias Ana, Ana Patricia Oh, Ana de las buenas, de las buenas De las buenas De los buenos que siempre están por ahí con nosotros Dime, ok, saluditos ¿Cómo estamos? ¡Diablo! Este tipo estaba mera Tenía una farmacia Tenía una farmacia ¡Au! ¡A la bestia! ¿Y qué clase de farmacia tiene ese tipo? ¡Ah! Se fastidió papi chulo ¡No! Mataste a papi chulo ¿Y ahí tiene gente todavía? No sé No lo escucho ni hablando ni nada Bueno, no tengo que ir gente Vamos a darle, vamos a darle No sé, es parte de Carlos Gamer ¡Diablo, Diego! Saluditos, gracias, gracias, gracias Bienvenido ¡Ey, ey, ey! Viene un carro, viene un carro, viene un carro ¡Mira, mira! ¡Viene un carro, enviado y mantate con nosotros! ¡A la bestia! ¡No le hambre y esto! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Estaba libre hoy, pero mañana vuelvo a la trabajación! ¡Ajá! ¡ Adapt prep! ¡No, no, no! ¡No! Me dieron una bubia ustedes mismos Levantate el médico Me morí, me morí, me morí Ah, diablo Médico, papi, reviememe y fuímonos de ahí Ya lo que es duro, infeliz Gracias Diego Rivera por esas 15 estrellitas, papi Muchísimas gracias No sé si las alertas se están escuchando Pero de verdad, muchísimas gracias, papi No sé si las alertas se están escuchando Lo salvó porque Yo no iba a ir para allá ¿Cómo es? ¿El médico se empujó? No, no, joder, ustedes allá Médico y escudo, hermano Ay, el escudo Ay, mi madre ¿Por qué los bailes no se pagan solos? No sé Todo bien, gracias a Dios, patrón Bien, patrón, gracias a Dios también Igual aquí, dando unas partiditas aquí Importantísimo Gracias por la 10 Chúpalo No, así Ay, maría Caigo a... Vamos a bajar con la mitad del dron Ahí está, ahí está Escudra completa Oye, pero déjenme en un break Déjenme en un break No sean así Esta gente Corta el segundo Granada, granada Granada, granada Yolos, oyeros, oyeros Esa gente está, mira, underground allá abajo Dale, ¿qué más? ¿Qué le van a letar? Tormenta, tormenta de nieve Qué rico está esto, hermano Sí, ya me di cuenta Está buenísimo Ahí está, ahí está Tuyo, tuyo Vení, vení, vení Voy por ahí, pero es que ustedes no me dejan llegar allá Recuerda que yo caí en el cielo, carajo No Esta mierda, no necesito bala No, no, no No, no No ¡Oyela! Caché ahí, caigo en el otro Ahí va un boda, adelante A mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí me encanta A mí no me gusta, a mí me encanta No, 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 no Estoy esperando Aquí estamos ¿Por dónde vas tú también? Ven acá Gracias La destripadora Uy, qué rica partida, loco Macho, de verdad que mira, eso a lo último hizo a la noche, oíte ¡Aaah! Cayó uno, un bajito, ah, fue Yaren Ave María, a la bestia, pero ¿qué es esto? Y el sumito que están tirgando allá abajo Aquella gente son los dañapartidas Yo creo que, yo creo que esa gente ya los mataron, oíte El pana tuyo, Yaren Esa gente son dañapartidas Esa gente es ir a arrochar a todo el mundo para que los tumben O sea, nunca, nunca pueden jugar con calma, tú me entiendes Ganar la partida ¡Ah! Juegan bien duro, porque vienen y caen Y se llevan a cinco, y ya Y vienen uno de espalda y los mata Gracias papi, gracias Eso es jugar, este Gracias por las estrellas, hermano Muchas gracias, te aprecian muchísimo Y nada, gracias por todo el apoyo que me ha dado Eso es básicamente jugar allí a la mierda Gracias Porque de verdad que juegan así No, no Agarré una escopeta, el que suelo agarra sin bala Mira, vamos a hacer algo, toma esta No, 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 no puedo usarla Coge esa, coge esa Coge la, coge la Yaren, coge la Coge la Coge esa cosa Coge esa cosa para que tú veas Coge la, mira, pero dejate las cosas Coge esa cosa para que tú veas Me olvidate de eso, nos bañamos juntos Que sucio, me dijeron cochino Me dijeron cochinito esta gente Gracias, gracias A mí no se preocupen Pero yo la amo Pero yo la amo A esa, yo la amo Yo la amo Yo la amo Se me fastidió Recuerda No tienes que apuntar y solamente Dejalo pegado El dedo lo dejas pegado ahí No tienes que tocarlo No tienes que hacer más nada Hunde el mouse Hunde el mouse y de Hunde el mouse Húndelo, húndelo, húndelo Para que tú veas Húndelo, húndelo Húndelo, húndelo Húndelo para que tú veas Vite 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 que matas rápido Vite que matas rápido Dímelo Luis R. Despúlveda Que es la que hay papi Saludito Carlos Chávez Carlos Domínguez Diego Rivera Muchísimas gracias también Por esas estrellotas papi Se las agradece un montón De verdad gracias Gracias a todos Por los que están entrando por ahí Gigi Dímelo que es la Maricenteno Que es la que hay ¿Cómo está Maricenteno? A la bestia Au Listo, listo Listo, 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 listo Mano, pero no llegó a entrar tu papá No llegó a entrar tu papá Pero entró tu tío Uy, qué buen escudo fue lo que hicimos ahí en Granja Escudo y médico Sí No hubiesen bajado ahí esos coches Los cuatro estaban al frente A mí no me gustan A mí me encantan ¿Quién pero le tienes que decir antes de matarlo? Te voy a presentar a una prima mía Que se llama Yaki ¿Te van a decir Yaki? Sí Es tartamuda Empieza a tartatatatatata Miren, un saludito para toda esa gente Que están por ahí Bien activas en el avión Desde ahora les voy a contar Que tengo una prima Que se llama Yaki Y está bien rica Y quiere conocerlo a ustedes Así que, por favor Vayan quitándose el cinturón Y ready para brincar así que no dejen que busque a mi prima porque si la busco la van a ver nos chiquemos later pobre bocito está bien no te preocupes ahorita te bañas vieron un corillo bien duro para que bueno voy para mi casa voy para mi casa ay tu pito tu pito y como hace el pito pitate ay se fastidio visto el tambien no manche mi arma bro saluda a pipi que me saluda a pipi que estaba por allá a pitingo si el pitingo saluda a pipi saluda a pipi ah no se murió se murió se murió se murió se murió se murió también no puede ser pitingo se murió hay gente atrás hey como así como así ojo hasta que estaba gritando no 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 abajo hay una escuada oye pero pero y Pitingo donde esta Pitingo se me murio no puede ser ah sorry perdona I love you no lo maten tu sabes cuantas veces me han hecho esto a mi y me han reventado yo no se lo que que es eso no lo maten no lo maten ya lo habíamos pero tu sabes pobre colador tu sabes colador eso mismo lo hicieron un colador donde esta donde esta donde esta Carlos le va a la iglesia y a diablo están más al frente uy 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 oíste oíste la tienen tienen a mi prima ahí tienen a tu prima si tienen a mi prima ahí ese tipo tiene a mi prima toma aguantate buena 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 alguien de ustedes tiene a mi prima quien tiene a mi prima por aquí yo escucho a mi prima por aquí donde esta mi prima donde esta mi prima yo escucho a mi prima por aquí ah conseguiste a mi prima oye pero que alguien esta cayendo 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 al frente cayendo al frente toma toma cayeron al frente aquí 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 mira quiere conocer a mi prima mira hace ya la conseguí esa es mi prima a bañarse a bañarse hermano ay esos movimientos de cadera tú tienes que tener cuidado son insanos ay 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 dímelo johan sabe saludito que es la que hay que es la que hay hey yo le voy a enseñar a mi prima pero está bien hay un drop aquí al frente tenemos mejora en puerto se la cogieron y tenemos el ah por aquí ven acá gordito te doy con la prima te dije que te iba a dar con la prima ay vienen a darme vienen a darme no 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 tengo mi prima aquí tengo mi prima despega despega despegate despegate que tengo mi prima despegate ¿pa' dónde viene? si te pega te voy a dar con mi prima ah ahora es viene el corrillo para acá eh viene el corrillo viene el corrillo viene el corrillo ah así cualquiera ¿verdad? porque me cogieron solito porque me cogieron solito acho cochinito nos vemos mañana se murió cogieron todos ahí están en techo cogieron cogieron todos techo tienen todos techo tienen todos techo si está bien pues déjalo déjalo que se revienten déjalo que se revienten vamos a jugarla vamos a jugarla bien mira están subiendole todo el mundo vamos a ablandarte por favor si ah por poquito removino cuidado llaro no te duerma de la izquierda no te duerma están en el techo todavía no tengo bala loco toma 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 eh techo eh techo eh techo 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 en frente de ustedes suelta 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 salte 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 corre 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 otra vez otra vez tienes uno dentro de la iglesia corre alquiela sigue corriendo sigue corriendo a la bestia corre 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 papi corre corre pasa después por placa olvídate de eso el fuerte hasta el frente dale voy a vuelta por el canicero brinca brinca allí uy chapio fuite parate ahí ay 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 la bestia no chocupe no chocupe no chocupe no chocupe que están ahí están ahí papi están ahí están ahí vete 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 no chaleco 30 20 corre por tu vida ay ay a la bestia esta gente a la bestia a la bestia van por ahí van por ahí los escuché Jero no le digas así a Leche oye Jero, ¿qué le pasó con Leche? se la llevó el tío, oíste Jero, ¿qué van a hacer? tú buscas esa placa y yo cojo carga o busco yo yo busco caja, para sacar la a la gritona ¿ah? busca tu caja allí busca caja allí ok no 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 papi dije que me iba ahí y levantaron el bendito chopper otra vez no 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 yo me muevo, yo me muevo es que hay una cajita aquí la voy a coger bien rápido en el otro drugstore hay una gente en el otro drugstore hay una gente Voy a salir por lo menos de aquí está bien pero he salido de aquí toma toma ya atrás mmmm es que igual es junto a esta cuadrita si 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 no tengo balita pesada yo creo que tengo, yo creo que no tengo tengo ahora acá el camino? tengo 21 lo que tengo si ven un slider por ahí ya sabes lo coge por ahí aquí adentro habían y aquí te ponen otra sienma me lleve el knife pero que si lo vamos a jugar con calma ahí si tienes todas las razones nos quedamos ahí quietecitos hasta nos inmovilizamos balas de sniper tienes Jerin? tengo 30 toma te pido balas de sniper y saque a la 47 eso me dijo extraño a mi que ya era de sniper y yo coge te dije sniper pero ahorita pidio besada mira tenemos cinética segura esta enfrente mira dale dale vamos a ver que tal tu mira? ay antes me comí pero estuve todo el día durmiendo estuve todo el día durmiendo una cosa brutal me levantaba a comer y me acostaba a dormir y me volvía a acostar a dormir no ay maria me lo quedo allá ahora es que es bueno lo bueno un 3 para 3 ahí están marcalo ya diablo están bien abajo oíte no veo, no veo, no veo, no veo ¿dónde están? te voy de atrás me quedé sin nada cuarto falta uno solo, falta uno solo ah no, revivieron, revivió uno tu equipo ha sido matado gracias por la sien hermosa muchas gracias están dos en el piso están dos en el piso ese está en el tanque ahí están todos ahí donde están ustedes? ven 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 bueno, dame un brillo entonces llero me quita bajarme de ahí mira, mira, mira me cambia la arma mira otra vez, ve te quedo, te quedo y se me da la arma hay montana hay montana hay cantos de ellos conocieron a mi a mi prima esa es la Jackie conocieron a mi prima, oíste conocieron a la prima, tú viste yo te lo dije no, 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 no conocieron a mi prima se llama Jackie como no lo hicieron a mi, espera, espera yo me invito a la Roma yo me invito a Roma ni pero estaba ahí a la próxima, a la próxima Roma y ya tú sabes, dímelo Kevin Josué, gracias, gracias papi gracias Crack por ese buen like, caso papá, que es la que hay Luis Iván Nieves, saluditos a Rata Goodie Goodie, John, también gracias Dímelo, saludos Kevin, ¿cómo estamos? Saludos, que estés bien, canta gallo, saluditos, gracias por estar con 49 extra, yo también hermano, saluditos, saluditos Kevin gracias, gracias papi, se te agradece un montón, ya tú sabes ¿A quién me ha matado tú? Tú vas a matar a nadie, tú eres un bostito Vamos a darle, es la que hay ¿Qué tiene? ¿Tiene gripe o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues habla un bostito en la actualización Oh, voy para allá ¿Dónde está? Pues que este palo te lo voy a meter ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, ¿y tú cómo estás, Jack? ¿Quién es el bostito que está hablando? ¡Hay alguien ahí hablando por aquí! Yo tengo a una prima que se llama Jackie ¿La quieres ver? Hola Te las voy a presentar ¡Saludos! ¡Saludos, saludos, saludos a todos los integrantes de The Rekord Mobile Que están aquí en el vuelo con destino a la mejor parte que hay aquí ¡Saldudos para todos! De verdad se les agradece un montón recuerden que tengo una primera que se llama Jackie y está buscando novio ten cuidado que no se te pegue por la espalda y te den ¿gusten su ability? ¿Thomás que está bien perigo, hueso? YEAH!! Ahora yo voy a gritar esta gente, tranqui Sí, porque todos son meros de oro No, 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 no. Ya conseguí el engrima. ¡Ay, qué ricura! ¡Uy, se me transportó! ¡Ay, gordito! ¡Es el que me iba a matar! ¡Y es el que me iba a matar! ¡Ah, gordito hermoso! Aquí está el gordito. Aquí está el gordito. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, sí! ¡Gordito! 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 ¡Venga, le pongo una vacuna en el alquiler. ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Lamentable! ¡Venga, vente, vámonos! ¡Montate en la otra ala y alguien que guíe la cosa de esta! ¡Dale, Jerín, vuela! ¡Pero con calma, viste! ¡Con calma, con calma, con calma! ¡Ah, no, 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 no! ¡Vámonos, la cosa de esta! ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos para allá, vamos para... ¿Para dónde vamos? Yo sé que busco... Hay gente que hay un circo, oíste. Busca las zonas amarillas. Las zonas amarillas están cultivadas. Son las zonas amarillas, vete al circo, vete al circo. Ahora vamos a hablar del circo, yo voy a ir a ir para allá. ¡Dilo, Ángel! ¡Saludito, papá! ¿Cómo estamos? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahí está, aquí está, aquí está! ¡Oh! ¡Aquí está, viejo! ¡Ah, gordito, no vacíles! ¡Eras tú! ¡No! ¡No, así no era, papi, no! ¡No, así no era! ¡Pendido! ¡Ah! ¡Esto es lo que hablaban! ¡A dormirme! ¡Oye! ¡Aquí él tiene mi prima ya, eh! ¿Tiene mi prima también? De las primas mías solamente hay uno. ¡No, Brayan! ¡No, vacílen! ¡Los... ¡Están todos juntitos, dice que andan juntitos! ¡Pero si yo estaba aquí en el carizo, fuera de todos ustedes! ¡Pérate! ¿Quién dijo que está todo junto? ¿Quién dijo que está todo junto? ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Yo estaba al otro lado! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pero es que esta gente son locos! ¡Esta gente ven! ¡Están juntos! ¿Vas a tirar una granada para que se queden ahí? ¡No! ¡Y a diablo, a la bestia! ¡No, Cherio de Cat! ¡No! ¡Así no era, Cherio! ¡Ay! ¡A la bestia! ¡En la montaña, papi! ¡En la montaña! ¡En la montaña! ¡Oh! ¡Está en la plataforma! ¡En la plataforma! ¡Está en la plataforma! ¡Está con SMR! ¡Se tiró, se tiró! ¡El gordito otra vez! ¡Se tiró, mira! ¡Se tiró! ¡Se tiró, se tiró! ¡Ah! ¡Jerri en el frente de tuyo! ¡Oíste! ¡Ese fue el que dijo! ¡Ese fue el que... ¡Ese fue el que está hablando! ¡Yo iba a cogerle el trot, pero no! ¿Por qué? ¡Porque había uno aquí! ¡Te presento a mi prima! ¡Se llama Jackie! ¡Hace rato tan papi pa! ¡Vámonos! ¡Se metió a entrar al circo! ¡Ah, bien! ¡No te preocupes! ¡Llegó la caballosa! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Hello! ¡Llegaron los payasos, gordito! ¡Gordo! ¡Llegaron los payasos! ¡Vente! ¿Dónde estás, bebo? ¿Dónde estás? ¡Mira, se llevó el carro! ¡Se llevó el carro! ¡Se llevó el carro! ¡Mira! ¡No nos quiere esperar! ¡Dime la carta, gallo! ¡Llego más gente! ¡Llego más gente! ¡Llego otro tío! ¡Llego otro tío! ¡Voy por ahí aplastando a todo el mundo! ¡Así que dame un break! ¡Oh, wey! ¡Mírate, mírate! ¡Mírate! ¡Mira! ¡Esta mierda no sirve! Arriba aquí en Pipera y en gente Vengo ahora Te lo tengo en el chaleco ¿Dónde está el localito? Dímelo Dímelo Vente, vente, vente Ustedes no, ustedes se ven Usted está muerto, papi Ustedes no hay que respetar a esos mayores Ustedes no pueden venir así Oye, pero yo no oigo a nadie ¿Por qué? Yo no oigo a nadie, mano No están mirando, no están mirando, no están mirando allá No están mirando Uy, deja aquí y deja aquí Espera que venga Estoy ready Estoy haciendo como el torito Cuando van a cochar el toro Ven acá Adiós, a dormir Conociste a mi prima Pobre Alejo, ya está lejos Esperate, esperate, esperate Hay más gente aquí Vente, el mejor aquí de mí Ay, date quieto, lechón Fuimos, no fuimos Papi, pero es que el carrito te dejó Te empujo ¡Te empujo, crack! Ven acá Mira, aquí hay otro Llévate que se busca, busca a Carlos Busca a Carlos, busca a Carlos Dale, dale, dale Mira Hay cajita, si quieres buscar en el chopper Yo voy para la cajita Voy para la cajita, voy para la cajita Para sacar la estripadora Hay gente por acá, hay gente por acá Al lado derecho mío Creo que tengo gente aquí en la caja también Sí Déjalo quieto ¡Uy! Llegó mi caballosa Cuidado, hay dos más arriba, hay dos más arriba Tengan cuidado Ah, llegó mi corillo, ¿viste? Ah, ¿qué pasó? ¿Ustedes se creen encandazosos? Yo no estoy solo, papi Yo no estoy solo Dile ahí, dile ahí, Carlos ¿Cómo era? Mira esto, toma Yo no estoy solo Crack, yo no estoy solo Párate ahí Ah, ya, este loco Papi Papi Ya, dame una de racimo Dame una de racimo Una de racimo, tiene Una granadita de racimo Espérate, espérate Espérate que me bugeaste Tienen una granada de racimo, dame una Una granada de racimo ¿Dónde, crack? Ok, aquí, aquí Dale, dale Espérate Espérate Me tirame al lado del tanque Vamos para el tanque, vamos para el tanque Zúmbame a él, leíto el tanque Y se van Se van Deja más fero a mí Yo quiero fero, yo quiero fero ¿Dónde? Ah, pero él lo tira a la agua Eso es lo que está haciendo Pensaba que lo iban a coger Pues vamos para la caja A la cajita, a la cajita, a la cajita Solo hay una, solo hay una Solo hay una No Ok, no, Jeren ¡Ja! Papi, yo no estoy solo Fíjalo ¿Cuántas hay ahí? ¿Una también? Esta le agarró uno Ah, pero primero déjeme por lo menos sacar Déjame Dale, dale, vámonos, vámonos, vámonos para el muelle Alto, alto, alto No te le peguen mucho a la caja Que esa gente están ahí Acuérdate que el tanque lo sacaron ahí mismo Si no Sí, por ahí van, por ahí van Deja la caja Ah, me he dormido No, viste Ah, y bien que te agarró por la cinturita Lo agarró por la... Ah, no Felo, Felo, papi ¿Qué pasó, mi hermano? Pero por qué es? Pero por qué es? Pero por qué es? Dímelo, Felo, papi ¿Qué haces? ¿Cómo estamos? Hola Ah, Felo no, Felo no me quiere hablar Está bien ¿Qué pasó? Yo te maté, más no te comí la lengua Felo Felo Felito Felazo Felón Mere Mere, pero dímelo Que los dejen revivir Que los dejen revivir Exacto Ah, pobre streamer de mierda Canta, gallo Te moriste entonces Te moriste entonces Está tan pegado Está tan pegado Que tiene que piro este guío Ah, te moriste Te moriste Te moriste Ah Te moriste Ah, no Manche, brother Uh Ay, Dios mío Bye, bye Te quiero mucho, bebé Te cogieron por el pa... Ay Si hubiera dicho otra cosa Mira, pero no tengo No tengo pa' eso Si hubiera dicho Por lo menos No tengo pa' eso Pues yo les hubiera dejado Que los recojan Pero no Soy una loca perdida Soy una loca perdida Soy una loca perdida Viste, papi Ya yo estoy aquí otra vez No estoy una loca Viste, estoy aquí otra vez Ven acá No, yo vine a buscar el luz mío, papi Pero me llevé el M4 tuyo Está bien Está buena Está buena Lo único que hizo fue Tirarme al piso Pero no me pudo matar ¿A dónde vas otra vez? Ah, no Pero, felo ¿Dónde estaba felo? ¿Qué pasa? Pero, felo, ¿qué pasa? Ah, viste Aguántate Aguántate A dormir Ven acá tú también Ven acá Ay, Dios mío Felo no me quiere hablar, hermano Felo, no seas así conmigo, brother Yo no te echo nada Yo sé si yo le estoy hablando Pero, felo, no me quiere decir nada Felo Papi, no soy yo Son los compañeros míos Oíste Felo, felo, no soy yo Oíste, papi Son los compañeros míos Oíste Esta gente no tienen compasión Ni de ellos mismos Aquí está adelante Dejo que te revivan o no Ven acá, papi Si yo sé que estás aquí debajo Ven acá Te busco Te busco Si te busco, te mato Si te busco, te mato Sigue volando en el voladorcito ese Que te voy a Se te va a quedar sin gajo, oíste Se te va a quedar sin gajo, oíste Se te va a quedar Te estoy diciendo que se te va a quedar sin gajo Sigue Sigue, sigue Sigue volando con la cosa esa Sigue volando Dale Espera Te dije que ese tío Ah, buena, Brian Uh Qué duro Ah, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena, 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 papi Buena Eh, pero le hice un tiro Le hice un tiro A uno de los tanques de esos de aire que tú tienes ahí Oíste Tienes que dar cuidado Papi Lo que pasa es que Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar Me voy a culparle Dímelo Dímelo, Brian ¿Qué hay? Brian ¿Qué estás hablando, Brian? Brian Brian, no sea así Dime algo, crack Dímelo, Brian Dímelo, dímelo Mira, ese es Brian Ay, no, no Ay No, ese no era Brian Tienes que ver a la Brian Tiene un, ya tiene un tanque roto Un tanque del propulsor ese Lo tienes roto Ya casi no vuela Si le das otro tiro en otro tanque Ya lo, ya lo mata Mataste el que está atrás, hacia abajo No No, no, no Vente, vente, vente Me puso toda la pantalla en negro Me puso las cosas en negro El más que creo que no va a entrar en casa Ay, mirale, ¿dónde está mi tío? No, pero y este tipo, casi ahí Ah, no Cuidado, cuidado con el sniper Cuidado con el sniper Sniper, a la sniper Sniper A la parte de atrás La parte de atrás Bueno, bueno Se me mira todo en oscuro Al izquierda, al izquierdo, a la izquierda detrás de ustedes, tienen uno ahí es que miro todo oscuro déjase la caer, déjase la caer ¿qué le van a dejar caer? eso es, eso es, dale, déjase la caer con todo el peso déjale caer todo el peso a la parte de arriba, a la montaña de arriba ahí tirale, eso mismo ahora sí ahora sí, tienes otro a la derecha tuyo encima de las casas, ten encima de la casa el volador se tiró se fastidió Brian ah, iiii, el punichin no me fastidiaron iiii, a diablo iiii, a diablo ¿qué es esto? estén en la calle, en la calle, en la calle tiró el humo para cubrirse iiii, a diablo pero nosotros estamos vivos todavía, oíste bueno, nosotros no, los dos que no hay conmigo Mary y Brian, ¿qué le pasó a Brian? ¿qué le pasa a Brian? ahí está, ay ay, la escupeta ay ah, feo otra vez, no no, feo no, feo no, manche, brother dale, feo tiene más vida que un gato, oíste feo tiene más vida que un gato, oíste buenísimo, buenísimo hermano, ese tipo me dio una dos mía allá arriba buenísimo, buenísimo está reiniciando está reiniciando diablo, man pobrecito bueno, ese tipo tiene suerte, me dio una clase dormida allá abajo subió en el volador y así y me dijo ¡pam! ¡y yo! ¡ah, diablo! ¡ja, ja, ja! ¡la bestia! hey yo quedo estoy, espera, lo tengo ahí ready para meterle al trigger y yo no le estoy, el trigger ¡pum! ahí mismo ¡pum! dormieron papi, yo no estoy solo ya ah, la bestia vámoslo, den díbelos, cabros, racios, dice el café, papi Hola Oye, ¿dónde tú consigues ese skin? Ven acá Ven acá, Saltarina Saltarina Espera, Saltarina Párate ahí Ven acá tú, tú misma Tú misma, la Saltarina ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde consigo eso? ¿Dónde consigo? Ah, en el evento diario Bienvenidos a todos los que están en el vuelo Con Camino a la Muerte Espero que estén todos bien Y tengo una prima que se llama Jackie Y los quiere conocer a todos Pero tienes que cuidar Porque cuando hablas tienes que ponerte un traductor Porque como único que haces ¿Ok? Así que, ya saben Ojito con mi prima Ojito con mi prima Voy para mi casa Ay, mala mía, mala mía Coge, coge, coge Esa es mi prima ¿Qué tú haces con mi prima, no? Cambiando en la ventana Campeando en la ventana No sabe ni con No, ¿qué es eso? Si te di con mi prima Disculpa, pero ando usando a tu prima Aguanta, aguanta Ya se fue, ya se fue Vení que campeando en la ventana Que vas a saber jugar tú de eso, hermano Gini, sale con una Jackie Y dice que eres campero Salgo con una Jackie Y le estoy campeando en la ventana ¿Qué tú crees? Ay Espérate, se me quedó mi prima aquí Déjame cogerla Están reviviendo, están reviviendo Están reviviendo, están reviviendo No, son buenos, no son buenos Somos malísimos Somos malísimos Somos malísimos Te estoy diciendo que somos malísimos No somos buenos, somos malísimos Eso es verdad Tienes toda la razón Canta, gallo Tengo que quedarse, Carlos Porque esos tipos que están ahí No se van a ir Un ninja De acá Otro aquí Ya saben, ya saben dónde está Porque Estos son de los que Mira No se van a ir No puedo Trae, trae Hola No, no te va a llevar Choco No, no te va a llevar No, no te va a llevar No, no te va a llevar Vamos, dale Vamos, dale ¿Cómo andas, chicloso, gallo? ¿Cómo andas del chicloso? ¿Cómo chicloso tú hablas? Dímelo, cari, saludito El chicloso Eso Esa es nueva Para mí Tranquilo El perro tiene hambre Lo voy a comer yo El perro tiene hambre ¿Qué? Ah, puto Ahí vamos, eh Nosotros no le dimos pa' atrás Verá No se le dio pa' atrás Pa' que vengas a o' alguna Dile Ya, estoy aquí ¿Qué, papi? Vamos, dale Vamos, dale Saludito, gente ¿Qué es la que hay? Bien, liceno Para toda esa gente Que está porra Ahí, super activo ¿Qué? ¿Pero le hubieran jugado a ustedes? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hey mamá Vamos a ver Vamos a ver Dímelo y él corrido ¿Dónde estás metido? Han apagado No hay nadie en el avión Hello Buena, buena Tengo una prima Que se llama Jackie Te la presento, que le da Le damos a Jackie Que le metemos, par de tiros Vamos a darle ¡Ah! ¡Tupito otra vez! ¡Aguádate, pito! ¡Ah! ¡No! ¡Darko! ¡Oh! ¡Visto! ¡Buena! ¡De espaldita! ¡Eh! ¡Es rico! ¡Oh, be María! ¡Bellazoso! ¡Bellazoso! ¡Ay! ¡Qué buena, loco! ¡Dímelo, me loco! ¡Me toca hacer glúteos encima de mi tío! ¡Ah, bueno! ¡Pues está todo! ¡Dale, papi! ¡Mete mano! ¡Tranquilo! ¡Tú sabes! ¡Mete mano! ¡Mete mano! ¡Tranquilo, papá! ¡Listo! ¡Fuero! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Yo incluso! Yo tenía todo Pero no sé cómo me pegó ¿Será que me pegó todo en la cabeza? ¡Yo voy a matar pito! ¡Aguíte! ¡Uy! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No se pierde! ¡No se levanta, bro! ¡Llévatela! ¿Qué la cogiste? ¿Estás campeando solo en el agua? ¡Sí, sí, sí! ¡Saltad de ahí! ¡No te quedes en el agua! ¡Una... una... meimi, meimi, meimi! ¡Vete, vete, papi! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, bueno! Papi, yo no estoy solo Dale, 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 Desi, go! ¡Vámonos! 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 ¡Que se fue muy rápido! ¿De que se fue muy rápido? ¿De que fue muy rápido? ¡Vámonos! ¡Hazardando en el camino! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Ya? Bueno, vamos a encontrar una victoria y una GG más. Vamos, que me quiero ir con un GG. Ok. A ver si se pusieron rudas. Si, en la plataforma siempre que caiga no va a haber rolado. Yo cogí un sniper. Y le gole la cabeza a Brian. Le metí un clase de cuisco. Él montado en el helicóptero. Yo no sé para dónde iba. Yo creo que iba para el Free Fire. Apareció en Alcatraz. Papi, salió. Alcatraz a la India, creo que jugamos. Papi, le metí un clase de cuisco. ¡Tam! Me dolió más a mí el sonido que hizo el SBD. Que el cartazo que lo mandó a él para allá. Es como la cocha esa. También tiene unos tiros del diablo. No. No, no. Veamos. No. No, no. No, no. 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 No, no, no. ¿Estás bien? 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Llevo gente! ¡Llevo! 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 ¡Llevo gente! ¡Llevo gente! la de medios, viene por ahí se me subió el turno se están dando duro en granja, gracias, vámonos, vámonos necesito bajar las pesas, para el lobby ya tengo, ya tengo, que tienes saludo, saludo, saludo ¿cómo van esa parte? todo bien, dime Pablito López, saludito dímelo Ángel, Axel, saludito ¿cómo estamos papi? qué rollo, qué rollo, qué rollo ya me lo dejan ahorita ahí, bien rapidito pasate, está bien, tranqui aquí están muchas gracias que espardilla ¿qué pasó con la gorra? la tengo ahí papi, se me daña después la uso mucho y se me daña eh, 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 cuidado con mi cajita está rica jejejeje hey, parate ahí qué pasa por el lado del cotero eh, fue, fue se fue, se fue, ya tú sabes pa donde fueron la varilla es bien rica es bien linda tienes en alguien de espalda carlos Papi, cojela, quiere coger mi luz, cogelo, llévatelo, fíjate eso, llévate el cabalgado rápido No quería, la verdad, ¿qué hice? No, claro, está bajando todo lo que quería allá, así que... Viene un chope, viene un chope, viene un chope, Jarin, viene un chope Si me cambió el arma Si se van a tirar tines Yo odio eso Me dan 50 vueltas para tirarse y rebobinar para el lobby Me ayudó este güey Este, este, el contraste me sacó la vida Pero te voy a pagar más alto que tú No Jajaja Es malo, es malo No nada, amigo ¿Está en topo? Si, un chope, mateo Una de las... A la madre, contra, con todo duro suenan estas mierdas No nada, amigo No nada, amigo Ya, no. No nada, amigo hay nicole no, asi no era nico no 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 selvin! que hace como estamos? voy a parar, voy a parar escuadras nos comimos ahi vengo ahora tengo que ir por mis panas viste si, créetelo papi, voy a dejar de disparar yo prefiero botar el cargador completo, estas loco voy a dejar de disparar con esa porqueria invisible hay un carrito instalado diablo brother, espero poder no pero mira esta porqueria, mira 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 me rebobino padre, me rebobino me rebobino mano, diablo donde ustedes estan? a la bestia ustedes estan en la granja no papi nos cayeron todos los cuadros jesss vamos a ver que puedo hacer papi anda con una prima tuya el blanco esta bien, esta bien ah son de mi clan de mi clan de las primas de yaqui pide ayuda, pide ayuda a ver si aguanta la chapa nos viste fuera adentro donde? fuera adentro por otro lado acá al final la mia esta en la escalera hay slider ahí todo no olvídate de eso el chopper esta bueno para irse yo tengo slider papi, yo tengo slider, yo tengo todo eso si los que te dejen creo que tienes que ver ah, un cd mira, 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 mira mira, mira Gracias. El maldito tanque, me hizo botar el chopper para nada, ¿viste? Yo pensaba que se iba a parar allá al otro lado y iba a ir por la otra caja y vieron se tiro para este... Cambio de dirección completo. Vamos a buscar armas, vamos a buscar armas. Me va a poner buena esta. ¡Ah! ¡Se vino otra vez! ¡No! ¡Uh! ¡Tenías la prima mía, eh! ¡Bandido! Espérate. Me la voy a sacar de aquí a la... ¿Tú sabes qué? Yo me voy a caer con tu prima. ¡Gracias! Hola, Carlos. ¿Cómo estáis? ¿Qué es la lección de... Este crack? Vale. Vamos a poner esto aquí, ponemos esto aquí. Sí, sí, sí. No hay una pieza. Lo va a tomar. El T20 afuera. Mentira, aquí están. Me llevé la prima de él, pero se llama Piggy. No me gustó. La prima de él no me gusta cómo se llama, se llama Piggy. La mía se llama Jackie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Con eso, con eso me van a hacer la pelea. Con eso me hicieron algo. No hay nadie. No hay nadie. Están al final. Tengo con alguien aquí. Espera que se pare. Uh, con lanzamisila. ¡Qué duro! Estaba leído un tiro Ahí vino brincando, ahí desde hace rato, ¿viste? Sí, lo vi, lo vi Otro salió por la puerta Está dentro de la casa Va otro también corriéndole al frente Por aquí por la calle Salió Salió a la casa Salió a la casa Buenas, Jerín Me hicieron bajarme de ahí porque quieren ver a mi prima ¡Qué duro son! Es que viene atrás mío Bueno, bueno Ahí por acá Bueno, está ahí, jaleco, está ahí, jaleco ¡Salió a la imagen! Vamos, vamos, vamos ¡Buen hablando! ¡Vengo de acondil almostalió! ¡También va! ¡También va! ¡Adiós! ¡No! ¡ résiste! ¡Explicamos! ¡Adiós! ¡Buen hören! ¡También va! ¡Buenаны! saliendo de zona, saliendo de zona escucho gente, escucho gente de este lado la bajamos a la escuadrita completa bañal, se loco ya nos agarramos bien bien tocados, después de pelear con la escuadra esto es la triple esa vez, la cuatruple más que yo llevo mira, quinto hay que llevarlo a guardarla con los otros ay mamá, estoy tarde, estoy tarde, ¿por qué? de verdad que sí estás bien tarde es ricura, ¿dónde tú vas? ¿dónde vas? espérame, estoy aquí al lado tuyo ay, el corrido de los siete ay, ay, ay así, vamos, dale, dale, dale ¿qué hiciste la gorra? papi, mírala aquí, la tengo, te dijo rila dale, dale, dale bueno, carlito nos vamos, nos vamos nos vamos nos vamos, ya quejamos papi ya tú sabes dale papi bien dale, gracias seguro vamos chicos bueno papi, saludos para toda esa gente que están por ahí ahora se les agradece un montón a todos de verdad, muchísimas gracias me voy retirando pero ya tú sabes, estamos activos nos vemos mañana y seguimos activos se me cuidan, se me cuidan van a ser las dos de la mañanita allá por ahí cualquier cosita entro por la mañana no sé todavía, le tengo que dormir demasiado todavía no tengo sueño necesito descansar un ratito así que, gente besos, abrazos para todos chequeamos y ya tú sabes que tengan linda madrugada a todos chequeamos gallos chequeamos, chequeamos canta gallo ya te olvides de reventa que se me tengo de ahí chequeamos que esto ya sabes suévanos suévanos yes y ya te olvides de reventa 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 Gracias por ver el video